Su presencia aquí a este distrito municipal. Sí, hemos sido solicitados por las autoridades de aquí del distrito de Beragua, municipio de Capar Hernández, en vista de que el río Yásica está haciendo mucho daño en la zona. Los comunitarios de aquí, las autoridades quieren hacer un desvío del río, ya que el mismo está afectando el tránsito, la carretera, está afectando también a seis comunidades. Esas comunidades son la piña, la lomota, la cuchara, boca yásica, rincón. Y en esas comunidades está afectando a unas 10.000 familias. Además de eso, está afectando también la continuidad de unos proyectos turísticos que están aquí en la zona. También la agricultura ha sido afectada y la ganadería.